...común, tenemos el agrado de recibir en nuestro estudio al doctor Ismael Manfrín, que es juez penal, desde hace dos años es vicepresidente del Colegio de Jueces y fue el primer juez, formó parte de la primera camada de jueces que le dio penas importantes a la banda de los monos. No sin costo, porque ustedes recordarán, pese a que pasó un tiempo, de que en ese momento y en ese contexto las amenazas, los aprietes a los jueces y a los fiscales, era muy importante, muy grave, como probablemente no haya habido en Argentina, diría yo, y así todo, la justicia pudo avanzar y el doctor Manfrín fue quien puso la primer condena grande para la banda de los monos, o por lo menos para los principales integrantes, y está aquí con nosotros y vamos a charlar un poquito de eso. ¿Qué tal Ismael? Buen día. Hola, buenos días Marcelo. Gracias por venir, muy amable. Un gusto. Bueno, me imagino que debe haber sido un antes y un después aquello, en tu vida profesional, pero también en tu vida particular, me imagino por lo que contaba de las situaciones que el Poder Judicial en general y ustedes en particular tuvieron que pasar. Sí, en realidad es así. Sí, en aquel entonces, era el 2018, bueno, yo formé parte del tribunal con otras dos colegas. Correcto. Sí, fuimos, luego de los pasos previos y las investigaciones del caso, llegamos a, luego de un juicio muy largo, dilatado, que fue tal vez el primer juicio en la extensión que demandó y en los mecanismos y los recursos que hubo que desarrollar. Fue un juicio extenso que se llevó a una condena, por cierto, bastante cuantitativa en lo que hace a la pena. Una condena que luego fue confirmada por las distintas instancias posteriores y que sí, como vos decís, había generado unas situaciones que hasta el momento en Argentina y más precisamente en Rosario eran, se diferenciaban de otras en las cuales las personas que habían recibido esas condenas o a partir de grupos vinculados a los mismos, como luego también judicialmente así se determinó, tomaron cartas en el asunto y ejercieron cierta clase de represalias con los distintos miembros de ese tribunal, baraceras a distintos domicilios actuales o pasados, lugares vinculados a familias de los integrantes, no sólo de los jueces de la primera instancia sino también de la segunda y que como vos bien decís, sin duda para todo a nivel personal fue un antes y un después. Claro. Porque a uno en la facultad lo forman en derecho, o al menos uno intenta eso, y no te preparan para este tipo de cosas que nada tienen que ver. A vos no te preparan ni mucho menos a tu entorno, a tu familia, a tus amigos. Claro, claro, eso es un tema. ¿No? Sí, sí, por supuesto. Uno a partir de los años se va haciendo como quien dice una espalda y está a la diaria y como todo, como todas las personas en sus trabajos saben cómo manejarse o saben si te mueves de tal forma que puede venir determinada respuesta, pero claro, lo sabe uno. Bueno, el entorno no lo sabe. Claro, sí. Y muchas veces uno piensa que lo puede manejar ese entorno en función de la experiencia y de los antecedentes, pero a veces falla. Claro, claro. Y en este caso falló. Sí, 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 claro. Porque era impredecible. Hoy no, porque perdí la exclusividad, como yo siempre digo, con un poco de sorna y tristeza, ¿no? Pero luego se han generalizado distintos estamentos y distintos magistrados y magistradas y también funcionarios fiscales, pero en ese entonces no. En ese entonces nadie lo podía suponer que se podía cruzar esa raya. Se la cruzó y bueno. Y cómo fue ese tiempo profesional y en lo personal hasta donde puedas o quieras contar, en el sentido de decir, me imagino que tuvieron miedo, que tuvieron que tomar recaudos, que efectivamente debe haber cambiado la logística familiar y de vida, ¿no? Sí, sí. Y eso, eso, y que quedaron como medios solos, me imagino también, ¿no? Porque la sociedad lo veía con locura, con todo, pero el que estaba en tus pantalones eras vos mismo y, bueno, no sé, más allá del apoyo que te puede haber dado el gobierno de ese momento o el Poder Judicial en general, no sé si es suficiente, no sé si alcanza. No, en realidad nada alcanza porque cuando ocurren acontecimientos de distintas índoles, bueno, las respuestas son paliativas, en algún caso hasta determinados grados, pero seguramente no alcanzan a reponer el estatus quo anterior. Pero sí, el gobierno en ese entonces y también el Poder Judicial nos dio ayudas, nos ofrecieron, bueno, desde apoyos de distintas clases, en lo psicológico o en lo familiar, como también vinculados a custodias, de las cuales los primeros 10 o 15 días, si mal no recuerdo, las tuve y luego decidimos en familia que lo más conveniente era no tenerlas por distintos motivos. Nos parecía mayormente adecuado a nuestra vida familiar y al momento no tener esa custodia, pero no quiero dejar pasar la situación de que efectivamente me la habían dado. Sí, sí, sí. Cada uno responde como le parece mejor. Claro, fíjate qué dato es importante, uno a veces se puede sentir más incómodo en sus movimientos habituales con custodia que sin custodia, pese al contexto. Sí, sí, los primeros días, esos dos o tres semanas que te decía, uno vivía cosas que las había visto en Netflix, no más en películas, porque en Netflix en ese entonces no estaba todavía, creo. Pero bueno, los traslados, los movimientos, las idas y vueltas, no solo de uno, el problema, como vos bien decías, no es solo uno, el problema es el entorno. La familia directa, la familia de los padres, los colaterales, los amigos, tu vida de relación, el hecho de ir a hacer un deporte, que si vas, que si no vas, que si vas, si comprometés al resto. Claro, claro. Pero bueno, con el tiempo uno... La cosa está más tranquila ahora, ¿no es cierto? Sí, 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 por supuesto. Está mejor en general, más allá de que vos no estás más con ese... Sí, sí, en general y aparte, gracias a la tarea jurisdiccional, se pudo echar luz y de hecho condenar a la mayoría de las personas que participaron en esa clase de atentados, como en otros también, posteriores. Ismael, ¿cómo estás viendo ahora en términos más generales, no? La situación del narcotráfico en Rosario, vos actuaste directamente sobre la banda de los monos, había otras bandas, también se actuó sobre otras bandas, la mayoría de los líderes de esas bandas estaban presos. Hoy parece haber una mejor coordinación entre nación, provincia, fundamentalmente, no solo las jurisdicciones, sino también los organismos dentro de cada una de esas organizaciones, la Policía Federal con la Policía Provincial, Penitenciaría Federal con Penitenciaría Provincial, parece estar un poquito más ordenado y eso, como tantas veces habían dicho varios fiscales, che, el problema está en las cárceles, desde ahí manejan todo, parece que está más controlado. Pero, ¿cómo estás viendo en términos generales todo ese problema, más allá de que se nota la cosa más tranquila, también los funcionarios te dicen, ojo que por ahora tampoco me quiero jugar tanto, desde tu experiencia? No, sin duda confirmo lo que vos decís, ya desde hace unos cuantos años, o tal vez a partir de las condenas a bandas emblemáticas y a personas que tenían un rol dentro del campo delictivo vinculado al narcotráfico en la ciudad y la zona, se han ido avanzando, la justicia federal ha ido avanzando, que uno no puede desconocer, que siempre se habían hecho reclamos, en ese sentido de que justamente la órbita específica de la materia era la federal y no la provincia, ¿cierto? Exactamente, sí. Bien, se ha ido avanzando, bueno, no hay que hablar ahora con la reforma que hay en la justicia federal, implementando un sistema de alguna manera similar al que rige aquí en Santa Fe desde el 2014. Pero sí, era un secreto a voces que la política penitenciaria estaba fallando, de hecho, volviendo un poco a lo anterior, la cuestión vinculada a los atentados a las casas de los magistrados, su génesis fueron las cárceles. De ahí se planeó. Claro, de ahí se pudo reconstruir la prueba y que salió de allí. Bien, y a partir de ello, hay miles de ejemplos que hemos visto y que uno ve en la diaria, cómo desde los distintos servicios penitenciarios provinciales y nacionales, se tejían maniobras. Creo que a partir de los últimos tiempos, sin ingresar en colores políticos, pero lo cierto es que desde que está esta administración a cargo de la provincia, sin duda que se ha pretendido y creo que va en buen camino de ordenar de alguna forma y de hacer cumplir la ley en lo vinculado al servicio penitenciario y en especial a las cárceles. La cárcel es un tema que es muy, no sé si llamarlo tabú para la sociedad, pero lo cierto es que a nadie le gusta destinar fondos públicos a la cárcel, pero sabemos que aunque sea por la manda constitucional, las cárceles son para resocializar. Entonces eso no es gratis, eso no es gratis. No, claro. Entonces que bueno, hay que destinarlos, hay que destinarlos bien. Sí, sí, sí. Y dentro de esa dirección, de ese direccionamiento, lo cierto es que habría que ajustar algunas situaciones que en la diaria, que en el interior de los servicios penitenciarios, de los lugares de detención, de las unidades de detención, estaban fallando. ¿Cómo está el Poder Judicial en lo penal, por supuesto, en líneas generales? ¿Cómo se está trabajando? Tengo entendido que hay algunas vacantes todavía que cubrir, no sé si están trabajando con recursos suficientes. Es como describí un poco la tarea de todos los días desde el punto de vista penal. Entiendo que debe haber una avalancha de causas que entran más de las que salen. Sí. Contame un poco, por favor. Sí, como todo recurso público es escaso. Bueno, después se podrá profundizar si está bien utilizado o no, esos recursos. Pero lo cierto es que el sistema procesal penal de Santa Fe ha hecho un cambio enorme y positivo, a mi humilde entender, desde la implementación del sistema actual. Que ya parece lejano, pero son solo 10 años. En esos 10 años se han construido instituciones y distintos estamentos que tal vez antes eran impensados. Lo cierto es que, como está diagramado el sistema penal y a partir de lo que significa la inmediación de un juicio oral, es que las personas, en este caso los jueces y juezas, tienen que estar presentes en las audiencias. Y no hay manera de sustituirlos si no están presentes. Es una verdad, 2 más 2, 4, que esa presencia significa que todos los cargos que están designados deben ser cubiertos. Cuando esos cargos no están cubiertos por los motivos que fueran, generalmente alguno que otro por fallecimiento, pero la mayoría por jubilación, quedan vacantes y eso repercute enormemente, porque no es como era en el sistema anterior, que a lo mejor en un expediente que intervenía el juez X, ahora no está el X y va a intervenir el juez Y. No, acá tiene que intervenir el juez que corresponde y es el que tiene que poner la cara ante la sociedad. Bien, cuando eso falla, por los motivos que recién indiqué, sin duda que se resquebraja todo el funcionamiento. Actualmente en el Colegio de Jueces de Rosario, si mal no recuerdo, hay 7 vacantes, 7 u 8 vacantes, de un total de 30 que somos. Y en Cámara... Un porcentaje alto. Sí, sí, muy alto. Excede, creo que en la provincia, no estoy del todo seguro, pero hay un 18, un 20%, y aquí en Rosario, y justamente en Rosario y en lo penal, excede ese porcentaje. Es más del 20%. Claro, y es justamente en el fuero penal. Sí, sí, sí. Y también ocurre en similar cantidad en la Cámara Penal, en la Cámara de Apelación. Hablando de cubrir cargos, no puedo dejar de preguntarte, porque me has estado de alguna manera involucrado, vos me podés decir que me contestás o que no me contestás, no quiero comprometerte, pero no puedo dejar de preguntarte. Estuve conversando la semana pasada aquí en el programa con el doctor Alejandro Menicochi, un abogado muy reconocido, porque antes habíamos encontrado un X o un tuit en la denominación anterior, en donde él decía, se quejaba de lo que había sido el concurso para cubrir vacantes de la Cámara de Ejecución Penal. Creo que vos participaste del concurso, participaste bien en el sentido que quedaste segundo, si no tengo la lista ahí de cómo fueron. Bueno, y Alejandro nos contaba que ahí dos de los postulantes, en realidad más, pero específicamente dos, no habían aprobado. Presentaron una revisión, bueno, se hizo una modificación, finalmente se aprobó, quedaron muy atrás en la lista y sin embargo el gobernador los fue a buscar y fue a los que postuló generando malestar, dudas, incomodidades, porque daba la impresión de que estaban ya predeterminados, no habían aprobado, se presentó un recurso, los terminaron aprobando, pero quedaron en la lista muy abajo. Contame tu punto de vista, si podés, si querés, si tenés ganas. No, bien, sí. Más allá de que el orden de mérito no es necesariamente el que tiene que seguir el gobernador para elegir los postulantes, pero bueno, algo quiere decir, en tu caso ya has quedado segundo, ¿no? Sí, no, yo no quiero abrir un juicio de valor, porque tampoco soy quien para hacerlo, lo que es cierto, sí, me compete directamente lo que decís, porque fue un concurso que se abrió en febrero a partir de la creación que por la ley de fines del año pasado se dispuso esta Cámara de Ejecución Penal, en la cual con mucho entusiasmo uno se capacitó para concursar, en realidad son tres cargos, dos con asiento en Rosario y uno de Santa Fe, se abrió la lista, como siempre se hicieron los concursos, hasta ese entonces el reglamento del Consejo de la Magistratura establecía un orden de mérito que no era vinculante, que en buen romance significa que el gobernador no tiene que seguirlo, no es obligatorio, pero sin duda genera una cierta decisión porque el tribunal académico que arriba a ese orden lo hace luego de evaluar distintos rubros y distintos conceptos, no sólo cómo le fue al postulante en ese momento puntual para resolver el caso, sino que evalúa los antecedentes, la experiencia en la materia y demás, y luego llega a ese orden. Es así, es mayormente cierto lo que vos antes reconstruías en tu relato, dos de los postulantes que ahora el gobernador envió los pliegos, no habían superado las pautas, esa es la terminología que utiliza el jurado, y lo cierto es que luego revisionaron y a través también de la intervención de la Fiscalía de Estado y la intervención del Ejecutivo dentro de los caminos reglamentarios se dio vuelta, yo no tengo acceso, no he tenido acceso a la letra chica de esos fundamentos, pero lo cierto es que sí, esas dos personas que no habían superado las pautas, luego se dijo que sí, que las habían superado, en su momento el Consejo de la Magistratura publica ese orden de mérito, esa lista a la que vos decís, esas personas habían sido puestas en los números 8 y 12, si mal no recuerdo, y el gobernador haciendo uso de su derecho de elección ha enviado los pliegos de dos de esas personas en detrimento de los demás que estaban indicados en el orden de mérito, pero si bien es algo que me compete, por supuesto, porque cuando uno concursa un cargo, al menos en mi caso, lo hacía con deseo de participar y como bien dije antes, en el sentido de comulgar con las políticas del servicio penitenciario, los que veníamos indicando vinculados a la diaria de las cárceles, pero bueno, lo cierto es eso, a ver, a uno lo ha tomado con un poco de sorpresa y en lo individual un poco de decepción, pero bueno, son un poco las reglas del juego que tal vez este no es el momento o el lugar adecuado para profundizarlo, se necesitaría más tiempo, se necesitaría más tiempo, pero bueno, eso es la respuesta que te puedo dar. Por último, Ismael, sé que estás preocupado y con algunos colegas estás debatiendo sobre cómo tiene que ser la comunicación de los jueces con la sociedad. En ese sentido, los fiscales han ganado bastante terreno porque son los que más opinan, hablan cuando quieren, cuando quieren no, pero los jueces todavía dan la impresión un poquito lejos y no sé si eso está bien, está mal, es un debate que están teniendo, me gustaría que me hagas un apunte sobre eso, por favor. Sí, creo que vamos, no sé si pariendo por goleada, pero vamos bastante atrás. Sí, no va en detrimento de los fiscales, de hecho yo he sido fiscal muchos años, en el sistema anterior cuando los fiscales no tenían la trascendencia de hoy, pero fiscal al fin. El fiscal es parte, como el defensor, y como todos, por más que uno quiera ser estrictamente objetivo, al ser parte uno ya puede tener alguna caída para un lado o para el otro en general, para tratar de defender su rol, desde la buena fe, no quiero caer en casos patológicos. Pero bien, los jueces aún no estamos a la altura en ese sentido de comunicar las decisiones a la sociedad, de la manera que realmente son. La decisión tal vez la comunica el fiscal o el defensor, depende del caso. Y como recién decía, esa comunicación tal vez no es la fidedigna, descontando la mala fe. No es la fidedigna y ahí es donde debe entrar a tallar la magistratura, explicando por qué se llegan a tales resoluciones, por qué no o por qué sí. De hecho, algunos colegas venimos implementando en juicios que así lo merecen antes del dictado de la lectura del veredicto, que como vos sabrás, bueno, se hace todo el juicio, luego se termina de producir la prueba y generalmente a las 24 horas el tribunal pluripersonal o unipersonal lee el veredicto y dispone en consecuencia. Nosotros venimos implementando algunos lo que se llama un holding, que es una pequeña explicación, en palabras sencillas y no técnicas, a la sociedad, tanto a la gente que está en la audiencia como a quien quiera oírla. Generalmente ese holding se le da una copia a la prensa y ahí se explica por qué se hizo lugar a la teoría del caso que presentó la fiscalía, o por qué no, o por qué en parte sí, en parte no, por qué se declaró ese cuantum punitivo, esa pena. Todo con el afán de tratar de que la sociedad, que en definitiva son a quien nosotros tratamos de dirigir nuestro trabajo, que la sociedad lo comprenda. Claro. Que muchas veces no es sencillo, y aquí no es que yo quiero hacer una defensa de colegial, pero lo cierto es que a juicio llegan las causas que la fiscalía procesa, las causas que el MPA considera luego a partir de sus políticas criminales y sus políticas estratégicas. No llegan todos, la investigación no está a cargo del juez como antes era el viejo juez de instrucción. Entonces, el magistrado o la magistrada está limitado en esa situación. Y muchas veces, como ocurre en nuestro sistema, y como también ocurre en todos los sistemas adversariales del mundo, la mayoría de las condenas no son por un juicio oral tradicional, o como va a ser ahora por jurados, sino son a través de acuerdos abreviados, de procedimientos abreviados. Procedimientos abreviados en los cuales las partes fijan la pena, la acuerdan, la convienen a esa pena, y el juez no puede irse de esa pena. Entonces yo a veces escucho, cuando se informa, bien intencionado, que el juez condenó a tres años de ejecución condicional por una causa, a la pareja de un narcotraficante, a quien además se le decomisaron no sé cuántas viviendas. Entonces, claro, la respuesta ante esa comunicación fría y escueta es, ¿cómo el juez le va a dar tres años de ejecución condicional nomás? Nada más. Nada más. Y bueno, pero eso es un acuerdo abreviado. Claro. Las partes lo arreglaron, nos guste o no, nos guste o no, es lo que hay. Así está establecida la ley. Sí, sí, sí. Y no tiene limitaciones, o en realidad tiene ciertas limitaciones que, a diferencia de otros sistemas, por ejemplo en Estados Unidos, que imponen al magistrado hacer lugar a ese acuerdo, salvo que sea manifestamente ilegítimo o irrazonable. Lo que quiero decir es simplemente un detalle, un punto. Entonces ahí la descarga es al juez, por qué puso esta condena. Pero ese juez no puede poner otra condena que no sea esa. Y eso tiene que ser bien explicado. Claro. Y como eso, muchos órdenes. Muchos órdenes. Hoy las redes sociales juegan mucho en el humor social. Y bueno, yo creo que la magistratura, en ese sentido, estamos un poco retrasados. Y muchas veces pasa que le llega al juez, desde lo social, desde el humor social, como vos decís, ya la sociedad ya lo condenó, o lo absolvió, o ya decidió. Cuando le llega al juez, probablemente le cueste mucho hacerle entender a la sociedad que la cosa no es como viene dada. Porque justamente tendría que haber una buena explicación de por qué sí o por qué no, y eso no pasa en la mayoría de los casos. Entonces queda ahí media tensa la situación entre la sociedad y los jueces. Sí, por supuesto. Porque cuando la mayoría de la sociedad quiere una respuesta y el juez la da, ese es un momento, es una zona de confort. Sí. Pero bueno. Pero a veces no pasa. No, no. Muchas veces no pasa. Y uno sale, debe salir. Y yo creo que eso es un poco también, a partir de la experiencia, que uno tiene o que va haciendo con los años, y que debe estar preparado para justamente campear esas situaciones en las cuales la respuesta jurisdiccional no es la que busca la sociedad. Sí, sí. Después veremos por qué se llegó a esa respuesta no deseada. Pero bueno, en muchos órdenes de la vida ocurre que lo que uno quiere ver no es. No es. Correcto. Ismael, ha sido un placer enorme recibirte. Y gracias por las explicaciones. Hemos estado conversando con el doctor Ismael Manfrin, el juez penal, y nos ha dado una buena explicación de lo que vivió en su momento, cuando tuvo que condenar casi por primera vez, junto con dos colegas a la banda de los monos, y cómo está la justicia a este momento. De nuevo, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a una tanda.